¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Maravilloso público! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Bienvenidos a la Caigo! ¡No se animen, no se animen! Bueno, bueno, fantástico público, fantástico público el de hoy. Vamos a dar paso ya a Cristina, que está deseando subir con nuestro próximo concursante. ¡Vamos allá! Bienvenido. ¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes, aquí te traigo a Jonan. Ahí está, Jonan, 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 Jonan el Bárbaro. Jonan, Jonan el Bárbaro, podrías haber venido con el taparrabos ahí de... Por lo menos, sí, ¿eh? Más exótico, ¿no? Sí, verdad. Cuerpo de Jonan el Bárbaro tiene. Bueno, bueno, vamos a acabar bien. Ya viste, os ha traído por ahí a todo un grupo de fans, o sea, que te han gritado como locas. O sea, por algo será. Pues mucha suerte, aquí os dejo. Gracias, Cris, hasta luego. Bueno. Muy bien. ¿De dónde vienes, Jonan? De Santurce, Santurce, sí, que es de Bilbao, cerca, 17 kilómetros. O sea, vizca ya... De Santurce. De Santurce de Bilbao, por toda la morilla. Claro. Sí, señor. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas, Jonan? Pues soy soldador. Muy bien. Actualmente estoy en la empresa más grande de España. Ya la conozco, sí. Esa. Sí, sí. Y nada, pues bueno, adentro de nada empiezo a trabajar, o eso me han dicho. Entonces, bien, bien. Enhorabuena, enhorabuena. Eso ya es un premio. Bueno, pues te presento aquí a tus 10 oponentes hoy. Fíjate que ellos van a intentar mandarte al hoyo, ya sabes. Sí, 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 sí. Tierra, trágame y tal. Tierra, trágame. Si lo haces tú con ellos, ¿verdad? Por lo menos con 7 te podrías plantar con la mitad del dinero. Si lo haces con todos... Madre mía, tenemos aquí también otro... Otro con en el bárbaro. Otro con en el bárbaro. Sí, verdad. Si lo haces con los 10, te podrías llevar a Santurcez 100.000 euros. Vamos. Bueno. ¿Qué pasa? Gracias, gracias, gracias. Madre mía. ¿Muerto, muerto? Era bueno. Bueno, que tienes el gallinero revolucionario. Bueno, ¿en qué te gustaría ampliar estos 100.000 euros? Pues mira, los 100.000 euros quiero comprarme un barco. Oye. Sí. Mira. Más chulo yo. Sí. No, es un tipo sencillo, él con un barquito. Ahí se conforma. Sí, sí, un barquito. No, soy aficionado a pesca submarina y, bueno, y la recreativa también. Entonces, pues, voy a subir con mi hermano a hacer pesca submarina. Y con un barquito, pues, puedes ir a otros sitios mejores, unas calitas, tal. ¿Barquito, se entiende, un barquito? Sí, bueno, bueno, con 10.000 euros un barquito. Ah, bueno. Sí, un barquito, sí. Vale, vale. ¿Por qué no? Muy bien, pues, ocupa tu lugar. Yonan, a ver si hay suerte, comenzamos tu jugada en Ahora Caigo. ¡Adiós! ¡Adiós! Vale, ya. ¡Pap! Parece que haya venido a jugar Justin Bieber. ¿A quién elegimos? Bueno, pues, vamos a comenzar con el número 3. ¿Con el número 3? Sí. Oponente número 3. Un aplauso para él. Ahora, ahora no chillan. Ahora no chillan. Vale, vale, vale. Vale, vale. Bueno, bienvenido. Muy buenas, me llamo Santi. Sí. Tengo 26 años y vengo de Logroño, en La Rioja, y vengo a tirarte. Bueno, vale. Me has elegido muy pronto, pero vamos, te voy a tirar. Vamos a ver quién tiene aquí. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué has hecho mal elegirte a ti al primero? Cuéntale. Pues, bueno, tengo tres carreras, periodismo, comunicación audiovisual y publicidad. Y ahora mismo me he iniciado en el mundo empresarial. Estoy con una empresa audiovisual y, a ver. Muy bien. Que tengas mucha suerte. En este caso, casi que te lo digo a ti, porque teniendo el primer rival, que tengas mucha suerte. Bueno, venga, que tienes ahí tres comodines. Empezamos. Primer duelo entre Jonan y Santi. ¡Voy! Pregunta para Santi. ¿Significa dos veces en latín y lo hacen los músicos al final de un concierto? Bis. Sí. O cuando tienes ganas de ir al baño, ¿eh? O hacer bis. Jonan. Población valenciana conocida por su dama y su misterio. Elche. Misterio de Elche y la dama de Elche. Correcto, Santi. ¿Con quién se casa en secreto Romeo en la hora de Shakespeare? Julieta. Vamos con Jonan. Literalmente, ¿qué hace alguien que sale por peteneras? Cantar. Cantar, correcto. Santi. ¿De qué país es originaria la caña de azúcar? De la India. Así es, Jonan. Periodista de Antena 3 que presentaba el informativo al filo de la medianoche. Prueba. Carrascal. Carrascal. Las contestas todas preguntando. Las estoy dando vueltas así, pero... Muy bien, muy bien. Carrascal. ¿Os acordáis? No quiero dar pistas. ¿Eh? No quiero dar pistas, por eso las pienso primero. Muy bien. Esas corbatas, ¿verdad? Pregunta para Santi. ¿Cómo era, carajal? ¿Cómo se hacía? En matemáticas son unos números nada ficticios. Reales. Correcto, Jonan. ¿A qué estado norteamericanos debes viajar para visitar los famosos casinos de Las Vegas? Nevada. Correcto. Santi. Ole, 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 ole cantaban. Tú y yo, soldados sin... Batalla. Sí. Ni idea, ¿eh? Como, como lloran... ¡Soldador del amor, tú y yo! Es que era soldador, ¿se acordaba? Sí, pero soy soldador, ¿me entiendes? ¿Eh? Soldador. ¡Soldador! ¡Soldador! Muy bien. ¡Tú, tú, no, yo no! Es el nombre de pila de La Pasionaria. Nombre de pila de La Pasionaria. ¿Prueba? Estoy probando. Cinco. Paso. Torno para Santi. Dolores. ¡Dolores, correcto! Los dolores que entran cuando sabemos que hemos perdido ya un comodín. Nos quedan dos. Dolores, ¿cómo era? Ibaruri. Dolores Ibaruri, La Pasionaria. ¡Turno para Yonan! ¿Qué filósofo está en la orilla en el libro de Murakami? ¿Qué filósofo está en la orilla en el libro de Murakami? ¡Ay! ¡Un cinco! ¡Quince! ¡Pruébala! Marco. ¡Pruébala lo loco! ¡Sarko! ¡Sarki! ¡Tres! ¡Parki! ¡Paso! ¡Turno para Santi! ¡Kafka en la orilla! ¡Kafka! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno. Ya veremos. Exacto, exacto. No canté Victoria, Santi, que ya sabes. Vamos a ver. Atención. Dos comodines. Primer duelo. Seguimos jugando. Vamos, Jonal. Concentración. ¿A qué actriz leen libros en voz alta en El Lector? ¡Joder, madre mía! 15, a ver qué actriz. Estoy bloqueado total, ¿eh? ¡Ay! 5. Paso. Turno para Santi, atención. Uy, ay, uy. Jane... Donahue... Kate... Winslet. ¡Kate Winslet! ¡Vaya! ¡Madre mía! ¡Madre mía! He elegido bien, ¿eh? ¡Vaya! He elegido bien. He elegido bien. Sí, señor. Esto es una ruleta, es una ruleta de la sabiduría, ¿verdad? Y efectivamente has elegido, has elegido muy bien. Perfecto. Que esta que no se la sabía y además ha dado con Kate Winslet, la peli The Writer, El Lector. ¡Atención! Yoran, jugando sin comodines. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Tu turno, venga! ¡Venga, va! ¡Remontada, vamos! ¿Qué artista extremeño has considerado el pintor de los monjes? Bueno, he empezado ahora sí. ¡Shh! Artista extremeño. Probamos artistas. Pintor ahí, venga, pintor de los monjes. Cinco. ¡No! ¡Me lo puedo creer! ¡Me lo puedo creer! ¡Que se le va a hacer, ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Madre mía! Buena la deport... ¿Eh? Buena la deportividad. Ha cumplido su promesa, fíjate. Ahora que a Naviváis, ¿eh? ¡Verdad que... ¡No! ¡Bueno, bueno! Vamos a resolver... ¡Vamos a resolver! ¿La sabías, Santi? ¡No! No la sabías. Esta no, ¿eh? Esta no. La respuesta correcta era... ¡Zurbarán! ¡Madre mía! ¡Zurbarán! Bueno, la maldición de los comodines. Vas perdiendo comodines, te vas bloqueando. Esto pasa... Sí, va, la primera... Pasa mucho, pasa mucho que te bloqueas. Bueno, ahora te veo, Santi, que tengo que despedir. ¡Aquí! 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 ¿Ya te he preparado? Ya, ya... ¡Visto y no visto, eh! ¡Madre mía! Ya lo decía... Ya lo decía Forrest Gump. La vida es una caja de trampillas. Nunca sabes cuál se va a abrir. ¡Jonan, vamos! ¡Mira! ¡Mira el panel! ¡Si lo tenemos todo ahí! Todo. ¿Algún... ¿Qué te gustaría hacer? Me quiero ir a Río de Janeiro. ¡Río de Janeiro! ¡Para a mí! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Para! ¡Vamos, vamos! Descubrimos la moneda número 3. ¡Vamos! ¡Atención! ¡2.000 euros! ¡2.000 euros! ¡2.000 euros! ¡2.000 euros! ¡2.000 euros! ¡3.000 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 euros! Además, te llevas a Brasil en el juego de beso. ¡3.000 euros! Gracias, Cris Muchas gracias Que lo disfrutes Sí, voy a bailarme unas ambas y tomarme unos caipirillos por vosotros Venga, nuestra salud, enhorabuena ¡Salud! ¡Qué alegría, ¿no? Vamos a... Vamos a seguir jugando Porque esto ha sido un visto no visto Buscamos nuevos oponentes y un nuevo convulsante central ¡Venga, hasta ahora! ¿Has estado preparado? Ya, ya... Pero ha sido un visto y no visto, pero ha sido divertido, ¿no? Sí, la verdad es que sí, merece la pena venir aquí y disfrutar de la experiencia La verdad es que ha sido fácil, solo he dudado en una Y oye, que me llevo el juego y 2.000 euros que no está nada mal ¡Gracias! Ya estamos de vuelta Tenemos ya nuevos oponentes dispuestos a cargarse al concursante central Que pase, por favor, vamos a conocerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!